Donde muero y casi resucito, donde vivo y por poco palmo Sin Dios este es mi salmo, si entre mierda salvo lo bonito Paz y guerra por igual, cuantos quieren salir Si mañana llega mi final, me tiren mis cenizas aquí Mientras te regale mis entrañas, no olvides quien te hace indigna Que atractivo es este estigma, si hoy sonrío hasta cuando engañas Yo te describo como eres, no te pintaré de forma falsa Tus calles pueden ser muy crueles, por más que sean mi casa Callas si pregunto por qué, eres vinagre en cada herida En otras canciones te invoqué, no sé cuál será la definitiva Atrápame mientras quiera, protégeme de tus enemigos Que ven flores donde hay acera, que no saben dónde vivimos Desde las cloacas, ya son 21 años esnifando esta basura Sabiendo que es un fake lo que el alcalde jura No es preciosa aunque la retoquen en las fotos La mafia del PSOE putea a unos y compra a otros Sufrido la censura por rapear realidad A la mierda tu coco chanel, calles huelen a kebab Nos echáis de las plazas como a jodida porquería Y los mayores camellos se llaman policía Avenidas llenas de parados de piel oscura Aquí no caben nazis pero sigue siendo un nido de locura Yo odio y quiero partes iguales, salva mis ideales Dale caña a España y a sus fachas sacales Te hacen el culo de Cataluña, la decadencia es tuya Grito realidad, otros la murmullan A ti te entrego lo que el tiempo se lleva Existencias enfermas Pongamos que rapeo sobre yeida Donde corruptos te describen como no eres Y el laberinto se llena de puertas trampa Donde se cruzan vidas sin futuro ni papeles Parece que ser engañados a muchos les encanta Pongamos que rapeo sobre el lugar donde El horizonte esconde salidas mejores dicen Son de asfalto las cicatrices abiertas Que cierran puertas y a la vez nos hacen felices Algunos hablan de esta como si fuera varadero Desde sus chalets hasta el culo de dinero Desde el ayuntamiento ayudan a grupos vacíos y sumisos Chuparla, esto no es el paraíso Se gastan miles de euros en traer a escoria Y eclipsan al que por hipócritas protesta y les odia Si fuera de una ciudad principal estaría más reconocido Pero que le jodan a la fama ponme otro carajillo Es sencillo estar calmado con los ojos abiertos No irrumpir con un lanzallamas en el ayuntamiento Y hacerle sufrir lo que nosotros sufrimos Cuando con fascismo dirigen nuestros destinos Como contar todos mis vómitos en sus esquinas Salidas hasta cuando la nostalgia asesina Como Sabina buscando el mar en un cubata Aquí los pájaros también visitan a psiquiatra Muerte maquillada, maruja con una sonrisa Suerte despistada, paz estresada con prisa Cloaca perfumada, frío sin estufas El pueblo grande, entre niebla se camufla Luz grisácea, putas cansadas sin amor Locos de desatar, triunfo que no llamó Fracaso atractivo, vivos y muertos a medias Pongamos que rapeo sobre Lleida y su tragicomedia Vivo donde más de un cobarde muerto me querría Donde hay mucha policía y poca poesía Nunca tendré ayuda por no ser otro cantante sumiso Que les jodan seguiré con compromiso Con todas las ciudades hay zonas tercermundistas El alcalde ni visita y encima llama bonitas Acabaré snifando café pa' salir de casa No habrá evolución si ateos por la iglesia se casan Tengo sangre en mis pies por ser occidental Necesito tu olor corporal pa' no perderme en metal Al final del túnel solo hay otro túnel Fumaderos de opio que me obligan a que fume La luz es un misterio que aún no pude descifrar Mantengo la alma entera pero busco mi otra mitad Te quiero mi vertedero aunque se fuera de hechizo Por eso te describí como nadie lo hizo Donde corruptos te describen como no eres Y el laberinto se llena de puertas trampa Donde se cruzan vidas sin futuro ni papeles Y parece que ser engañados a muchos les encanta Pongamos que rapeo sobre el lugar donde El horizonte esconde salidas mejores dicen Son de asfalto las cicatrices abiertas Que cierran puertas y a la vez nos hacen felices 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 Felices